Usted no me estamos dando las pilaras de la palabra que tenía hoy Es tu presencia, Señor Es tu presencia, Señor Cierre sus obligadores por un momento, hermano No, 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 no Déjese militarlo en Cristo Señor, Señor Déjeme que Dios te toque, déjeme que Dios te toque Maestro Maestro Tócame ya Un fuego perdido De tu Espíritu Santo Tócame ya Venga Venga También Es posible Que usted debe tener también llores que el Señor sea cerca Aleluya, Aleluya, Aleluya Que usted debe tener también llores que el Señor sea cerca Venga Que usted debe tener también llores que el Señor sea cerca Que el Señor sea cerca Aún está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Que usted debe tener también llores que el Señor sea cerca Están fuera de mí Están fuera de mí Porque Dios es fuerte, Dios es grande Aleluya Mis manos me dan Señor, Dios me dan manos a tu presencia Están fuera de mí Que el Señor sea cerca Están fuera de mí Que el Señor sea cerca De Cristo Que el Señor sea cerca Están fuera de mí Que Dios es grande Sanando Y cuando viene la gloria Dios me va a sanar Aleluya Aleluya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a creer en eso en el nombre de Jesús porque por fe lo creemos y vamos a cargar un coro gloria de Dios aleluya para levantar la oferta